Te voy a dar Lo que tú quieres Y mucho más De lo que me pides Yo voy a hacer Que nunca olvides ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Voy a grabar Como un sendero Sobre tu piel Con esos lentos Que van a ser Gloria y tormento De los dos Te voy a dar Mi vida, mi cuerpo Mis manos, mi risa Mi sueño y mi llanto Te voy a dar Te voy a dar Mis ojos, mis noches Mis días y todos Los besos que ansías Todo lo que ansías Voy a poner Voy a poner Sobre tus manos Mi corazón Mi corazón Y mi esperanza Te esperaré Lo que haga falta Por este amor Por nuestro amor Te voy a dar Te voy a dar Mis ojos, mis noces Te voy a dar Mis ojos, mis noches Mis días y todos Los besos que ansías Todo lo que ansías Porque yo Te voy a dar Lo que Tú quieres Te voy a dar